Buenas tardes de nuevo. Estamos en una nueva cápsula de nuestro curso de Derecho Internacional Público, esta vez para conversar de la ONU, de la Asamblea General, sobre todo el Consejo de Seguridad, del Derecho de Beto, pero más allá de la teoría que ustedes ven siempre en los apuntes, en las clases, en los libros, en los textos, hoy día le agradezco muchísimo al ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ex embajador de Chile ante la ONU, en representación de nuestro país, en el Reino Unido y en varios otros países, a Cristian Barros, agradezco mucho Cristian el que quieras compartir con nosotros un poco lo que ha sido primero tu experiencia en Naciones Unidas, específicamente en el trabajo en el Consejo de Seguridad, tuviste un rol también muy importante como subsecretario de Relaciones Exteriores, con el gobierno del presidente Lagos, donde también fue muy importante esta actividad en el Consejo de Seguridad, y conversemos un poquitito de eso con los alumnos, así que primero pedirte que cuentes un poco tu experiencia para empezar a conversar de la ONU y de cómo en la práctica funciona realmente esto que a veces tan criticado, pero al mismo tiempo tan ignorado. Bueno, yo creo que el mínimo común múltiplo es la crítica, en general la crítica que proviene de muchos sectores, sobre todo sectores políticos que son más conservadores, que no entienden lo de los organismos internacionales, pero por otro lado, ¿qué haríamos sin las Naciones Unidas? ¿Y qué haríamos sin el Consejo de Seguridad? Obviamente que es un organismo internacional y es un sistema que requiere perfeccionarse permanentemente. Cuando llegué a Naciones Unidas, por ahí por el 2014, también llegué con una visión un poco crítica de algunos aspectos de Naciones Unidas, sobre todo de su trabajo presupuestario, de su trabajo en términos de su ampliación en temas que a mí me parecían que estaban fuera del scope, de lo que necesitaba primordialmente un organismo como Naciones Unidas. Con el correr de los años te vas dando cuenta de que todo tiene una razón y todo tiene un sentido, lo que no quiere decir que existan organismos que están despasados y que necesitan estructuras muy fuertes, digamos, y que tampoco quiere decir de que no existan ciertos despilfarros en Naciones Unidas. Pero en lo central, y es lo que nos importa, es el organismo que ha logrado que nosotros tengamos no solamente la paz que hemos mantenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la paz global me refiero porque por supuesto que en las partes hay guerras regionales y guerras de distintos países, en distintos países. Pero ha sido un instrumento eficaz, sobre todo el Consejo de Seguridad ha sido un instrumento eficaz para mantener la paz en muchos lugares. Partamos un poquito por la historia de las Naciones Unidas, ¿por qué se crean las Naciones Unidas y cuál es la importancia y el rol fundamental de las Naciones Unidas post-Segunda Guerra Mundial? Claro, las Naciones Unidas nacen, la idea de las Naciones Unidas nace antes del término de la Segunda Guerra Mundial por las potencias occidentales, por las potencias que están luchando contra el eje, que están luchando contra Alemania y Japón. Bueno, esa idea, esa idea de tener un organismo que nos reuniera, un poco sacándolo de la experiencia de la sociedad de la Liga de las Naciones, ¿no es cierto?, que había existido antes y que, bueno, fracasó. Fue lo que llevó a que el año 47 en San Francisco se firmara este nuevo instrumento internacional. En ese tiempo, fíjate que lo firmaron 45 países, entre ellos Chile. Chile es uno de los países originales de la Naciones Unidas, y eso tiene bastante importancia cuando estamos dentro del sistema, ¿no? Era la aspiración, la aspiración de mantener un mundo en paz, un mundo seguro. Y a pesar de todo, los vaivenes, las crisis, etcétera, si tú sacas una, si tú tienes una mirada retrospectiva, mantuvo, fíjate, la paz, mantuvo la paz en términos generales. Claro, siempre te van a decir que, bueno, la guerra de Corea, que después vienen otras intervenciones en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, pero esa conflagración no fue una conflagración, digamos, que se expandió. Y en la guerra de Corea, por ejemplo, bueno, una de las anécdotas de la guerra de Corea es que la guerra de Corea contra Corea del Norte se hace con el apoyo del Consejo de Seguridad. Y se hace con el apoyo del Consejo de Seguridad por una cosa muy increíble. El embajador de la Unión Soviética se enoja en la discusión y se va de la sala. Y al irse de la sala, la sala votó y tuvo, digamos, el respaldo del Consejo de Seguridad en la intervención en Corea del Norte, te das cuenta lo que es increíble cuando tú piensas, digamos, cómo ese tipo, digamos, andó en la sala y no pensó que lo que iba a pasar era, en ese tiempo no estaba China actual, estaba Taiwán. Y se aprobó y se aprobó. Entonces, fue una intervención del Consejo de Seguridad. Después podemos hablar de otras intervenciones del Consejo de Seguridad. Ahora, dentro de los principales órganos de las Naciones Unidas, que está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, yo quisiera que nos concentráramos en la labor que cumple la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Primero, conversemos un poquitito de la Asamblea General, quiénes forman parte y cómo en la práctica funciona la Asamblea. Porque uno normalmente en septiembre ve esta gran reunión donde van todos los jefes de Estado y de gobierno, pasan varios días dando sus discursos, y a veces queda la impresión que solo ese día la Asamblea General está en funciones. Entonces, contarle un poco a los estudiantes, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo funciona en la práctica la Asamblea General, primero? Bueno, la Asamblea General tiene cinco comisiones, ¿ya? La primera comisión de SARM, la segunda comisión de Asuntos Económicos, etc. Estas cinco comisiones funcionan todo el año. O sea, funcionan, excepto los meses de verano. Entonces, cuando tú llegas a la Asamblea General, que siempre es el segundo martes del mes de septiembre, tú ya has trabajado meses anteriores para llegar a ese punto y establecer todo lo que va a ser la pauta, ¿no?, de esa Asamblea General. Normalmente, todas las Asambleas Generales tienen un tema principal. El tema principal de esta nueva Asamblea General, la número setenta y cinco, va a ser, obviamente, el asunto de la pandemia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La Asamblea General, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es el segmento de dos semanas de jefes de Estado, jefes de gobierno y cancilleres. Pero una vez que eso termina, la Asamblea sigue funcionando hasta la primera semana de enero. Y se produce, y todas las resoluciones que tú ves al final del año son producto, digamos, de reuniones y negociaciones que suceden durante ese tiempo, ¿ya? O que no suceden, digamos, o que fracasan. Pero, en definitiva, es un rol permanente, y el rol permanente, digamos, está dado, digamos, por esta estructura de las cinco comisiones, a la que le tienes que unir, además, lo que son los organismos especializados, por ejemplo, el ECOSOP, ¿no?, el Consejo Económico y Social, que tiene una dinámica autónoma, pero conectada, digamos. O sea, trabaja por su cuenta. Yo fui vicepresidente del ECOSOP durante un año. Pero sí toman los temas de la Asamblea y sí llevate más a la Asamblea. Sería largo explicarte la cantidad de temas, porque hay algunos que tú dices, realmente no deberían estar ahí. Y realmente no deberían estar ahí. Pero cuando solo un país propone un tema, tiene que estar ahí, o se rechaza o se discute. La Asamblea General es el órgano más democrático de las Naciones Unidas. Cada país tiene un voto. O sea, en eso te diría yo que es la única instancia en que el sistema trabaja y resuelve en forma absolutamente democrática. Pero, al mismo tiempo, el poder de decisión de la Asamblea es muchísimo menor al del Consejo de Seguridad. Porque las resoluciones que dicta la Asamblea, por regla general, son de carácter de recomendación. Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, el poder de la Asamblea es un poder político, pero sin este efecto jurídico vinculante que es muchísimo mayor en el Consejo de Seguridad, ¿no? Sí y sí, no, digamos. O sea, tiene razón, digamos, en el concepto general de que la Asamblea General funciona sobre la base de resoluciones que no son obligatorias. Ese es el tema general. Y el Consejo de Seguridad, las resoluciones del Consejo de Seguridad, son obligatorias para todos los miembros. Y el Consejo de Seguridad es el único instrumento de la Asamblea Unida que está autorizado para autorizar el uso de la fuerza. Pero hasta ahí llegamos con lo que podría ser un paralelo. Pero el Consejo de Seguridad solo trata materia de paz y seguridad internacional, ninguna otra. No trata derechos humanos, no trata cambios climáticos, con lo tal, solo paz, o sea, las amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Entonces, es cierto que el Consejo de Seguridad tiene esa herramienta de la obligatoriedad de sus resoluciones, pero también es cierto que solo está dedicado a la paz y la seguridad internacional. Por el otro lado, la Asamblea, tiene, digamos, el amplio, todos los temas que tú llevas ahí y que son parte de la inquietud internacional. Pero hay momentos en que la Asamblea se transforma en un órgano resolutivo. Por ejemplo, cuando un instrumento negociado a nivel global tiene que ser llevado a la aprobación. Quien lo aprueba es la Asamblea General. Una vez aprobado el tratado, con el instrumento internacional, se somete, digamos, a la firma de los distintos países. O sea, cuando hablamos nosotros de tratados importantes que hemos visto en el último tiempo, son todos, tienen que ser aprobados por la Asamblea General. Ahí tú tienes todo un área de la Asamblea General que es muy importante, pero muy importante. Te diría que esa sería más o menos a grosso modo, ¿no? La gran desdiferencia. Hablemos un poquito ahora del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes integran el Consejo? ¿Cuántas veces Chile ha estado en el Consejo? ¿En qué momentos claves de la historia de las relaciones internacionales nosotros hemos estado integrando el Consejo de Seguridad? ¿Y qué es esto que tanto se habla, se critica? Y también poco se conoce que es el derecho de veto en el Consejo. ¿Cómo opera eso ahí? Tú que además estuviste presente en tantas negocias, en tantas reuniones del Consejo de Seguridad, justamente. Y lo presidí un mes. Además. Sí, el Consejo, no es cierto, está, según la última reforma hace 20 años atrás, tiene 15 miembros. Ya, 5 permanentes y 10 no permanentes. Los miembros no permanentes están dos años en el Consejo de Seguridad y rotan. Hay una especie de acuerdo regional. En Latinoamérica tiene una representación de dos miembros. África tiene la representación de dos miembros, etc. ¿Te das cuenta? Ahí tiene una... Europa tiene la representación de dos miembros. Y están los miembros permanentes. Los miembros permanentes, para hacerlo de forma casi caricaturezca, te diría, son los que ganaban la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos, no es cierto, a Estados Unidos, tenemos a Reino Unido, tenemos a Francia, a China, que era la China de Taiwán, y Rusia, que era la Unión Soviética. Y cuando se creó esto, y se creó el Consejo, y el Consejo se crea junto con Naciones Unidas, en el mismo momento, digamos, estos países, los que se integraron en el Consejo de Seguridad, ganadores de la hierba, impusieron su derecho a tener un veto sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad. En ese momento, hace 75 años atrás, eso no fue visto, digamos, como un problema. Imagínate, estaban todos los países que habían ganado la guerra, y, por lo tanto, estaban todos los países que se suponían tan alineados, digamos, con los principios de libertad, democracia, etcétera, independientes, que hubiera estado con la Unión Soviética, etcétera. Nadie cuestionó de que tuvieran el derecho a voto. Pero con el correr de los años, eso fue cambiando. Fue cambiando porque, además, la estructura geopolítica del mundo cambió. O sea, tú no puedes concebir hoy día de que Alemania no esté en el Consejo de Seguridad. Es un despropósito no tener a Alemania en el Consejo de Seguridad. Es un despropósito no tener a Japón en el Consejo de Seguridad. O sea, pero tendríamos que pensar en cuán grande tiene que ser el Consejo de Seguridad. Y el otro problema que tenemos, quienes queremos reformar el Consejo de Seguridad para incorporar nuevos miembros que representen en la actualidad de cosas que suceden hoy día en el mundo, es de que hay países que si miraran, no los voy a nombrar, pero hay países que si tuvieran que formar el Consejo de Seguridad hoy día, no tendrían derecho a voto. No estarían dentro de los cinco. O sea, su poder ha ido bajando de tal forma de que pesan menos de lo que empezaban cuando se instaló el Consejo de Seguridad y tenemos otros países que pesan muchísimo. Ya, ese es un tema. Ahora, existen muchas discusiones, y estas llevan décadas en realidad de cómo se puede modificar el Consejo de Seguridad. Fórmulas que se han intentado son varias, pero sí te puedo decir que ninguna de esas fórmulas es apoyada por ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo. y ese va a ser siempre el gran problema. Ninguno de ellos quiere, digamos, restarse el poder que tiene. Ahí basta con que uno no lo quiera para que no exista entonces ninguna reforma. Es una cosa insalvable hoy. ¿Qué pasó con la propuesta más o menos va en la línea, pero qué pasó con la propuesta de Kofi Annan en su momento que de manera súper clara planteó la reforma al Consejo de Seguridad. Nosotros mismos como Chile apoyamos esa reforma. Pero finalmente fueron los cinco miembros permanentes que dijeron que no y por la carta se requiere que ellos no, porque tienen veto justamente. Finalmente el tema es político. Claro, y no necesitas que los cinco estén en oposición. Basta uno, ¿no? Basta uno. Exacto. Entonces, ese uno siempre lo vas a tener ahí. O sea, una reforma siempre va a tener digamos la contra de alguno de los cinco. Algunos son cantados. O sea, Rusia es un país que no te va a permitir digamos tener una reforma aunque pueda ser lo contrario porque para ellos ellos son herederos de lo que era la Unión Soviética pero es una reducción como país. O sea, esto que no se enoje a mis amigos rusos pero Rusia tiene por ejemplo una economía un poco mayor que la de España. O sea, te das cuenta nosotros pensamos en una Rusia pero la pensamos como que fuera la Unión Soviética y en realidad no es la Unión Soviética es Rusia y tiene una dimensión de un poder mucho más disminuido que el que tenía. En cambio, al revés, ¿no es cierto? el paso de Taiwán a la República Popular China es un cambio extraordinario es un tremendo país con un tremendo poder. O sea, China he escuchado en el Consejo de Seguridad por todo, o sea, ellos son pero son muy prudentes la verdad se ha dicho. Ahora, para adoptar una resolución al Consejo de Seguridad ¿cuál es el quórum? ¿cómo se vota? las adopta por nueve votos de dieciséis ¿ya? Ya. Ese es el requisito. Nueve votos de dieciséis pero si hay un veto no, se rechaza. Ahora, el veto se quiere votar no contra. O sea, tú ponle ya, vamos a votar una resolución acerca de la paz en Siria y nueve tipos levantan la mano y estos nueve tienes tú cuatro miembros del Consejo de Seguridad con derecho a a veto y cinco sin derecho a veto pero basta que ese otro con derecho a veto diga que no está de acuerdo y la resolución se cae. ¿Se ejerce mucho el derecho de veto? En general había ido en declinación porque había existido sobre todo después en el noventa con el término de la guerra fría el Consejo empezó a tener mayores acuerdos y había mayor coordinación pero mayor comprensión. Entonces no se llegaba a situaciones en las cuales tú tenías que vetar. por último el tema ya no se llegaba al Consejo y se trataba en otras instancias y después se volvió al Consejo se trataba de que el Consejo no vetara. Eso fue cambiando con los años y cuando tuvimos bueno los años en que participamos nosotros ahora del 14 al 16 acuérdate está todo el asunto Ucrania la incorporación de la península de Crimea Siria Viglia y ahí ya se produjeron muchos problemas de desencuentro sobre todo de Rusia con el resto de los países y te puedo decir que no tanto de China más bien Rusia Rusia fue el que más mantuvo a línea el Consejo de Seguridad en el asunto sirio ahora el asunto sirio es un tema que tendríamos que preguntarle a los países occidentales que lo quisieron Exacto Sí Oye hablando ahora del punto de vista de cómo se financia la ONU y sobre todo con este anuncio del presidente de los Estados Unidos de disminuir su aporte ¿Cómo se financia? ¿De dónde saca el dinero las Naciones Unidas para todas las actividades que realiza? Voy a tener que tomar un poco de poder Mira se financia con un presupuesto bianual y ese presupuesto bianual es aprobado por la Asamblea General ahí tú tienes es una 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 atribución que tiene la Asamblea General que no la tiene el Consejo que es aprobar el presupuesto bianual de Naciones Unidas pero el presupuesto de Naciones Unidas tiene una una el base es un una complicadísima fórmula que mide muchos aspectos respecto a la situación económica de los países su proyección de crecimiento etcétera etcétera hasta llegar a un a un a un a un porcentaje ¿no es cierto? un porcentaje del presupuesto general me puedo equivocar pero Chile tiene un porcentaje uno punto y tanto eso significa que tú todos los años tienes que poner unos una cantidad de millones de dólares a las Naciones Unidas pero esa es una parte del asunto con el correr de las décadas los organismos internacionales relacionados o sea aquellos que son parte del sistema la FAO la UNESCO que empezaron a tener presupuestos propios pero empezaron a recibir presupuestos especiales que los países les entregaban y les entregan a esos organismos te doy un un ejemplo por ejemplo Estados Unidos dice que se va de la OMS ya pero Estados Unidos pone en la OMS creo que son como 400 millones presupuesto regular pero tiene presupuestos por programa que probablemente llegarán a los mil millones entonces ¿qué es lo que hicieron los países potentes? los países que tenían la plata trataron y lo lograron de vincular todo aporte económico que no fuera el regular a los programas que ellos querían que se hicieran entonces pasan cosas que son bastante injustas te das cuenta porque de repente tenemos a la FAO preocupada de la hambruna en tal país ¿por qué? porque el otro país puso tanta plata pero para ese programa se produce ese tipo de distorsiones ¿ya? pero el presupuesto es yo siempre les decía a mis amigos y colegas que iban a Nueva York que el presupuesto de Naciones Unidas bianual bianual era al revés el presupuesto de la ciudad de Nueva York anual es ocho veces más grande que el presupuesto bianual de las Naciones Unidas eso para que te veas un poco que tampoco es tan rica las Naciones Unidas sí un poco lo que pasa con la Unión Europea que cuando se discute tanto de su presupuesto plurianual este al final corresponde al 1,1% del Producto Interno Bruto de todos los países miembros de la Unión Europea entonces cuando a ese se le exige a la ONU o se le exige a la a la Unión Europea que hagan muchas cosas creyendo que son que tienen un presupuesto ilimitado y resulta que cuando uno se da dando cuenta de las cifras es bastante poco comparado con el presupuesto que tiene cada Estado en su manejo propio entonces ahí también a veces existen ciertos mitos que también es bueno irlos rompiendo ahora en ese presupuesto general Estados Unidos es el mayor contribuyente el mayor el mayor tiene aproximadamente un 22% de su presupuesto general por ejemplo cuando salió Trump yo estaba allá en Naciones Unidas una de las primeras cosas que hizo Trump fue quitarle fondo a las operaciones de paz y claro como ellos eran los mayores contribuyentes eso repercutió mucho digamos en los despliegues de las operaciones de paz pero al final es todo un tema ¿no? porque ¿por qué Estados Unidos financiaba las operaciones de paz y financiaba en forma potente las operaciones de paz con una sola lógica nomás eso 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 evitaba que Estados Unidos tuviera que ir como Estados Unidos a los lugares de conflicto o sea mirado desde un punto de vista estrictamente práctico Estados Unidos le conviene tener las operaciones de paz porque elimina la situación de enviar tropas americanas a diferentes conflictos pero bueno la administración de Trump es una administración muy extraña digamos y pensaron que esto era lo mejor en cambio otro otra aproximación al tema que es interesante es la de China China en las operaciones de paz participa activamente no tiene tanto aporte presupuestario pero tiene una cantidad de mujeres y hombres el terreno que no sé tú en el lugar de África que vaya vas a tener tropas chinas o sea la presencia ellos trabajan una presencia física aparte se ponen por supuesto con plata etc es interesante es interesante ver cómo Estados Unidos procedió en eso causando un tremendo problema digamos en muchas de las operaciones menores de paz que son aquellas de mantención de la paz en que las tropas de Naciones Unidas son tan indispensables para mantenerla y por otro lado han ido quitando distintos fondos a UNESCO UNESCO imagínate y también hay varias áreas que son súper sensibles que Estados Unidos había sido muy activa durante la administración de Obama ya todos los los derechos reproductivos por ejemplo bueno todo eso Trump lo sacó y bueno y aquí aquí se que manda la plata o sea si no tienen los fondos no tiene cómo hacerlo digamos ahora hablando un poco de la relación entre Chile y la ONU tú ya nos contabas que nosotros fuimos estado negociador nosotros firmamos nosotros somos estado fundador de la ONU y nosotros hemos estado en varios momentos como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro de eso estuvimos para la crisis y los misiles pero me interesa abordar más el momento para la guerra de Irak del 2003 nosotros éramos miembro del Consejo de Seguridad junto a México como miembro no permanente así es ¿qué nos puedes contar un poco de lo que ocurrió en esas reuniones que fueron tan críticas y donde nosotros estuvimos ahí como miembro no permanente estuvimos como miembro no permanente eso es realmente es fascinante a lo que sucedió en esa época y el rol que jugó Chile fue fundamental déjame decirte antes de que Chile ha participado en cuatro ocasiones y ya estamos inscritos para participar en el año 2030 eso nada más que es un dato anecdótico está bueno saberlo en el asunto de 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 Irak se produjo digamos el bueno para hacértelo corto digamos o sea cuando Bush decide de que Irak tiene armas de destrucción masiva y de que tiene que que tienen que invadir y viene toda esta escalada de fechas y Naciones Unidas por el otro lado imponía ciertos márgenes para poder trabajar te acuerdas de Blinx el que fue el inspector general para ver el asunto de las armas de destrucción masiva nosotros apoyamos que se terminaran los plazos para que nos dijeran si había o no había armas de destrucción masiva y así tomar una resolución Estados Unidos y Gran Bretaña Gran Bretaña tuvo un papel en ese sentido muy a mi juicio fue uno de los países que más se desperfiló en el concierto de Naciones Unidas apoyó a Estados Unidos en forma absolutamente abierta sin ningún tipo de 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 licencia es decir te apoyo pero tengo cierta reserva no fue absolutamente muy muy pro americano pero y apoyó la invasión y todo lo asunto bueno gobierno laborista Tony Blair que además hay que destacarlo o sea mayor razón sorprende esa posición de los británicos y que pagó un costo enorme el pueblo porque todo todo esto que pasó en esos años ahora ha pagado costo mira lo que pasa en las elecciones americanas que andan preguntando si está a favor o no de la guerra de Irak o sea una cosa que uno no podía haber pensado en esa época pero ¿cuál era el problema que tenía Estados Unidos para hacer el proceso a través del Consejo de Seguridad? era que no tenía los nueve votos para aprobar la resolución de una invasión y dentro de esos nueve votos Chile y México no se lo estaban dando y y entonces para Estados Unidos esto era 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 un problema mayor bueno ellos siempre pensaban que Chile y México lo iban a apoyar y Chile y México eh dijeron no 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 aquí nosotros tenemos que seguir las reglas de de Naciones Unidas tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad pero hasta se nos tiene que mostrar a nosotros todos los antecedentes necesarios para que tomamos tomemos una decisión tan drástica digamos como es una invasión como es una invasión eh y lo que fueron eh extraordinariamente activos fue Francia y Francia como como miembro permanente del Consejo de Seguridad y y con derecho a veto complicó la vida de de Estados Unidos ya no eran solamente los nueve votos sino que también teníamos un país que tenía un derecho a veto a cualquier tipo de resolución entre cuánto corto y tú te recordarás existieron varias resoluciones del Consejo de Seguridad que iban avanzando medidas sobre 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 Irak bien digo ninguna ninguna de ellas llegaba al momento de que se permitía la la invasión sino que todas estaban relacionadas con Irak tiene que tiene Nación Unida debe hacer tal cosa etcétera todo eso hasta el mes de enero no es cierto del año 2004 ¿qué pasó? pasó de que Estados Unidos presionó de tal forma tener una resolución a favor que perdieron a mi juicio perdieron todo toda la tranquilidad por decirlo de una forma fácil bueno yo estaba de subsecretario de Relaciones Exteriores y me tocó vivirlo con el presidente Lagos y no te puedes imaginar la presión de los americanos y la presión de los ingleses estábamos trabajando también en ese tiempo acuérdate en la negociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o sea que teníamos ya está prácticamente finalizado entonces cuando viene la ofensiva final americana para Chile fue una decisión muy muy compleja o sea ¿qué es lo que teníamos que hacer? y Lagos dijo nosotros lo que tenemos que hacer acá es defender principios y los principios están primero hubo mucha presión interna y es normal de que nosotros no perdiáramos a Estados Unidos precisamente porque estábamos en este asunto del acuerdo comercial que era tremendamente importante ¿no? y hicimos muchas reuniones el presidente hizo muchas reuniones pero muchas o sea mira con los presidentes de todos los partidos políticos con los medios de comunicación con mira con ONG explicando cuál era su posición llegó un día en que citamos a todos los presidentes de los partidos políticos y y Lagos les dijo miren yo sé que hay diferentes opiniones etcétera pero hizo una sólida posición respecto a porque debíamos mantener los principios y dijo he instruido a que se vote en contra y así y así fue nunca se llegó a votar tú sabes que Estados Unidos no no hizo una 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 hizo una cosa muy rara hizo que la resolución que se había preparado para tomar en el fondo los benchmarks o sea para saber hasta dónde podíamos llegar y que no era una resolución para invadir la transformó como una resolución que lo autorizaban a invadir y entonces nos llegó una nueva resolución a al Consejo de Seguridad y si te puedo contar de que la hago con los franceses y Fox tenían un proyecto de resolución que no 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 se alcanzó a presentar era era bastante bueno te cuento una anécdota que imagínate que si nosotros presionamos por lo americano imagínate los mexicanos bueno el día anterior a que se fuera se fuera a votar el presidente Fox se se metió en una en una clínica para operarse y no estuvo y no fue habido jajaja y no fue habido hasta hasta dos tres días después entonces dice que Bush decía pero como como no como no está el presidente de México está en una clínica está siendo operado no pudo hablar con él otra anécdota que te cuento es de que Blair y Bush se dividieron los países entonces a nosotros por decirlo de alguna forma nos tocó Blair ya y a a Fox le tocó Bush ellos se dividieron los países con quien trabajan porque ya tú lo que era la la comunidad de intereses que tenía Gran Bretaña y y Estados Unidos y cuando ya llamó al final llamó mismo Bush a lago y la con dijo no presidente nosotros vamos a vamos a a votar el contra si hay una solución para para invadir y no tenemos nosotros los elementos que nos den juicio hoy día de que tiene armas de destrucción masiva y de que exista una amenaza mundial por parte de ellos y ahí se cortaron las relaciones por un por una semana nos subimos más de los americanos durante una semana quedan muy muy enojados y bueno las cosas pasan y después nos reencontramos de nuevo pero pero yo oí esa experiencia y te prometo que yo decía ¿cómo vamos a votar contra los americanos? yo veía el asunto del tratado de libre comercio que significó al final un par de puntos del pingo o sea no era una cosa que estábamos jugándonos en ese momento y claro había que tener el coraje que tuvo el agua y al final los americanos los americanos firmaron en estos taballos de comercio pero igual nos tiraron las orejas diplomáticamente creo yo porque fue en miami fue Robert Selig no fue no fue en washington no fue una cantidad de cosas enorme o sea fue una fue un trabajo de recuperación de años de años pero pero cuando se ve hacia atrás tú te sientes bastante orgulloso porque Chico ha sacado como ejemplo de cómo un país mantiene su dignidad a pesar de lo que son las presiones de las de las grandes potencias el famoso libro de los británicos ¿no? en que se hace frecuentos siempre los británicos tienen esta cosa de sacar un una especie de documento oficial ¿no? hay uno muy entretenido sobre las Malvinas bueno no tan entretenido por la tragedia pero muy detallado sacaron uno sobre esto y en ese en ese libro en ese documento alabaron la actuación de Chile y y bien y Fox Fox es poco mencionado pero Fox tuvo un un reponderante en todo esto y también hay que tener pantalones están estando ahí ¿no? bueno Cristian te agradezco muchísimo el que hayamos podido conversar compartir esto con los alumnos con los estudiantes porque un poco la idea de estas cápsulas aprovechando también el tema de la pandemia y que nos ha obligado a los profesores a utilizar la nueva tecnología a mí me permite conversar justamente con personas que tienen la práctica de lo que uno le enseña en las aulas entonces muchas veces a mí para mí era importante conversar contigo un poco para ir rompiendo ciertos mitos que quedan en la prensa que se repiten como eslogan que uno que estudia más sabe que no es tan así con mayor razón los que operan con el derecho internacional saben que no es así entonces era importante esta conversación así es que te la agradezco porque una reflexión final que creo que es súper importante en lo que tú estás hablando y en lo que estamos conversando para Chile el multilateralismo es prioridad uno un país de la dimensión de Chile un país de nuestras capacidades necesita del multilateralismo para interactuar en el mundo si nosotros nos aislamos del multilateralismo desaparecemos políticamente no solamente políticamente sino que desaparecemos también en todo lo que significa el desarrollo de la humanidad por eso es tan importante estar en los organismos internacionales para Chile es un must nosotros debemos estar a nosotros el multilateralismo nos empareja la cancha como se dice ahora o sea nos da las mismas posibilidades y hemos sido muy muy activos en el multilateralismo lamentablemente al principio y lo digo sin ningún ánimo no sé con ánimo de crítica en el sentido de que al principio en primer año este gobierno tuvo una actitud más de aislamiento del multilateralismo y no suscribieron ni el tratado de Escazú que lo habíamos negociado a nosotros ni migraciones eso para nosotros imagínate o sea son instrumentos que nos dan la posibilidad de poder trabajar temas que solo no lo podemos trabajar pero vamos a volver el multilateralismo fundamental y yo soy un creyente a pesar que tengo mi reserva muchas gracias Cristian y un gusto haber conversado contigo igual y aquí estamos en cuarentena para lo que quieras vale gracias adiós chao que estés bien que estés bien Gracias.